Muchas gracias por continuar con nosotros, somos Telediario Al Amanecer, vamos a hablar que distintas instituciones de gobierno, instituciones de servicio a la nación, pues ya se reportan más casos de COVID-19. Una de ellas que está siempre para brindar atención a los guatemaltecos es Conred, de hecho se reportan 40 casos en esta institución. En las últimas horas se reportaron dos nuevos casos y de estos dos nuevos casos uno estuvo hospitalizado, pero hay noticias alentadoras de este último caso. Quien tiene todo el reporte es la periodista Mabel Saucedo. Mabel, buenos días. Así es compañeros y televidentes, es que efectivamente a través de la televisión guatemalteca le hemos dado seguimiento a los casos de COVID-19 a nivel nacional. En este caso, pues la Coordinadora Nacional para la Reducción de Deshaceres también ha confirmado varios casos, incluso ya este día hay personas recuperadas. Para ello nos acompaña David de León, que nos dará los detalles de cuántas personas, cuántos casos se han dado, cuántos se han recuperado, cuántos también están en cuarentena y qué acciones se están tomando. Así que bienvenido, David. Gracias por la oportunidad. Sí tenemos hasta este momento diferentes acciones que van dentro de tanto el protocolo de seguridad por el tema del coronavirus COVID-19, pero también los hisopados que se han realizado como pruebas para identificar casos aquí en la institución. En total se han realizado 193 hisopados, de los cuales 42 casos han sido positivos. Estamos hablando que 147 fueron casos negativos. De estos 42 casos positivos, dos personas ya se han recuperado. Tuvimos incluso una persona hospitalizada, pero ya, gracias a Dios, se ha recuperado de esta enfermedad. Y estamos también en proceso de esperar otros resultados, como en el caso de cuatro personas que se sometieron también a la prueba respectiva. Tenemos ya que en el transcurso de esta semana se retornaron a sus labores 141 personas. Eso es parte del proceso que se habían enviado por temas de prevención en cuarentena, pero ya las personas en el transcurso de la semana han estado regresando a la institución, a las labores. Mientras tanto, como nos hemos informado también a través de este espacio, hemos estado reforzando todas las acciones en cuanto a evitar que se propague más el coronavirus COVID-19 acá en la institución. De los actuales casos activos, David, todos se encuentran estables, están siendo atendidos. ¿Qué monitoreo también se le está dando por parte de la institución? Bueno, sí tenemos el seguimiento que se está dando con los 40 casos que están activos en estos momentos. Están con tratamiento en sus casas. Es el seguimiento que están realizando tanto con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, como también con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Se tiene ese seguimiento. Aparte de eso, también los médicos que tenemos acá en la institución han estado atentos a cualquier requerimiento o a la misma condición de salud de los compañeros. En este caso también, David, y para finalizar, las personas que están llegando a laborar, ya se han reanudado también, que se han colocado nuevamente sus labores, ¿se estará colocando en algún porcentaje? Y también, si las personas que han sido contagiadas han sido solamente área administrativa, también hay operativos, ¿de qué sectores son? Bueno, son más que todo de sectores, por ejemplo, podríamos hablar del tema de direcciones sustantivas, que son personal que en su momento ha salido a realizar evaluaciones en diferentes puntos del territorio guatemalteco. Y tenemos también algunos casos que son en temas administrativos, pero en su mayoría podríamos hablar que el 90% es de personal que ha realizado algún proceso de evaluación directamente en algún sector. Y tenemos también todo el seguimiento que, como lo hemos dicho, que se ha tenido con ellos. Las personas al cumplir la cuarentena, pues pasan nuevamente a una verificación o entrevista con los médicos y ya luego las personas se reincorporan a los espacios laborales. Recordemos, en el caso de Conred, lo que buscamos es que la institución continúe atendiendo y realizando todos los procedimientos tal como están establecidos, pero también hay personal que está realizando teletrabajo desde sus casas, está realizando la labor y que en este caso no ha parado la labor institucional de Conred. Agradecemos mucho, David de León, y esperamos también la pronta recuperación de las personas y sus compañeros. En este caso, pues también les daremos seguimiento, porque al momento entonces son 40 casos que se encuentran activos, afortunadamente dos ya se han recuperado y todavía están pendientes de algunas pruebas para confirmar o descartar que son portadores del nuevo coronavirus. Así que con esa información, retornamos con ustedes. Mi bolsa, usted, muchas gracias por este reporte, reporte completo, por supuesto, cómo está la situación en Conred en Guatemala. Ellos siguen cada uno de los protocolos de manera interna con cada uno de los colaboradores. Ya se suman 50, 50, perdón, 40, debo decir, 40 personas quienes son positivos de COVID-19. Cada uno de los protocolos se están llevando a cabo. Recordemos que Conred es una institución que brinda apoyo a la población en casos de emergencia, pero dentro ahora de Conred también tienen esta emergencia.